Creo que vamos a empezar a ver vídeos rescatando el sonido de ¡Adiós España! ¡Os quiero! ¡Volveré! Sí, había pensado en hacer un vídeo de lo evidente. Sánchez, again, President. Pero, ¿para qué voy a mandar más mala vibra pudiendo echarnos unas risas? Que, por cierto, Irene y One... Goodbye, adiós... Arrivederci... Sí, aunque también nos da igual. Cambia la cara visible, pero el plan y la agenda siguen viento en popa a toda vela. Y para echarnos unas risas he visto un vídeo de Moderna de Pueblo. ¡Madre mía, qué perfil! Podría dedicarme únicamente a hacer vídeo respuestas a todo su contenido. En este vídeo aparece una pareja que acaba de intimar. Ella hace unos espavientos. Él está como muy preocupado. ¿He hecho algo mal? No, no, no. Necesita un momento. Se levanta a la terraza a dar gracias a otras mujeres, las anteriores amantes de este hombre. Por haberle enseñado a hacer lo que tiene que hacer. Claro, porque como todas las mujeres somos iguales. Lo que a una le gusta, le gusta a todas. El mismo ritmo, que te toquen igual. Todo exactamente igual. Estas feministas son un poquito raras. Una dice que le enseñó donde estaba el botón. La otra que hay que preguntar antes de escupir. La otra que si ve que te está doliendo, que tiene que parar. Y la otra que no agarre de la cabeza cuando estás tocando la flauta. Os imagináis un vídeo con un mensaje de un hombre dándole las gracias a otros hombres anteriores amantes de la mujer con la que se acaba de acostar por haber enseñado a esa mujer a comerla sin dientes y con suficiente saliva. A no menearla como si quisiese arrancarla. A no tumbarse en la cama como si fuese una estrellita de mar esperando a que se lo hagan todo. Yo tampoco me imagino ese vídeo. Es que no me imagino ni las consecuencias. Nada bueno podría salir de ahí. Pero lo hacen las mujeres y son todo aplausos. Claro. Qué torpes los hombres. Es que no saben aquí, allí y tal. Ese es otro de los problemas de las relaciones esporádicas. Y una vez más las mujeres salen perdiendo. Porque nosotras somos mucho más complejas. Evidentemente, cada hombre tiene sus gustos, sus fantasías, etc. Pero digamos que el mecanismo para un placer básico es factible. Es un mecanismo hidráulico. Aunque sea una muñeca inflable. No va a repetir, pero tampoco va a salir en plan... ¡Oh, qué mal! Pero una mujer perfectamente puede salir diciendo en las peores experiencias de mi vida qué horror, qué daño, qué cero placer. El mecanismo de la mujer es mucho más amplio. Una vez más mezclan conceptos. Es como lo de piropo y acoso. Lo meten todo en el mismo saco. Porque una cosa es que no sientas placer, no estés disfrutando. Cosa que me parece totalmente lógico y normal. Porque no os conocéis de nada. Y otra cosa es que el hombre sea consciente de que te está haciendo daño y aún así continúe. Ese hombre no te está haciendo daño porque sea un mal amante y no sepa lo que tiene que hacer. Ese hombre disfruta haciendo daño a una mujer. Que ese es otro riesgo de los encuentros esporádicos. El 85% de las mujeres se calla en la cama por vergüenza. Sé sincera en la cama. Lo que no te calles hoy te lo agradecerá tu compañera mañana. Y esto del 80 y tantos por ciento de las mujeres no dice nada, pues supongo que el 80 y tantos por ciento de los hombres tampoco lo dicen. Porque me puedo imaginar que en encuentros esporádicos debe haber bastante poca satisfacción para ambos, muy especialmente para las mujeres. Y al final es una situación de cero confianza. Te da vergüenza. Como cuando vas a comer a casa de alguien, aunque esté mala la comida, te la vas a comer. Igual no todo, pero vas a hacer un esfuerzo por comértelo y no vas a decir nada, vas a mentir. ¡Ay, sí, sí, qué rico, qué fenomenal, me ha encantado! Ahora, si es una persona de tu confianza, alguien de tu familia o tu pareja, le vas a decir la verdad. Luego ya están las formas. Habrá personas que lo digan de una forma muy bruta y otras personas que lo digan de una forma más delicada, de una forma más asertiva. Pero en confianza se dicen las cosas, se explican. Y cuando no tienes confianza, pues aceptas lo que te dan. Y algo que me ha llamado mucho la atención es lo que comentan las anteriores amantes. A excepción de la primera, que dice algo con lógica, encontrar el timbre. Las otras tres hablan de prácticas violentas. Claro, esto siempre ha existido, pero veo que se está normalizando y extendiendo. Se habla sobre ese tipo de cine, pero constantemente veo en TikTok a mujeres haciendo bromas. No sé si entre broma y broma la verdad asoma o qué. Porque si es simplemente una broma, confunde a los hombres, claro. Ve en ese tipo de vídeos de cómo echarle una mano a una mujer. Y sale fregando, luego sale pasando la aspiradora y luego echando la mano al cuello. Una cosa es lo que puedan hacer dos personas en pareja, que ya se conocen, que se aman, se respetan, se quieren, lo han hablado y en ese terreno disfrutan de X manera. Ok, ya lo he dicho en otros vídeos, que yo no me meto en la forma de disfrutar de las parejas, siempre y cuando sea entre adultos, legal, y que no hagan daño a otras personas, y no haya ningún tipo de abuso ni nada. Disfruten entre adultos, yo no entro ni a juzgar ni a opinar. Pero claro, estamos hablando de algo esporádico. Una persona que no conoces de nada, que evidentemente no tiene emociones hacia ti. ¿De verdad una mujer disfruta mientras le están escupiendo? Y una vez más, las comedias románticas tienen mucha culpa en esto, porque han romantizado los encuentros casuales y esporádicos, poniéndolo como un momento especial y mágico, con mucha pasión, un encuentro satisfactorio para ambos. Y por supuesto, como en todas las comedias románticas, acaban enamorados, siendo felices y comiendo perdices. Y por poner algún ejemplo, una de las primeras, Cuatro bodas y un funeral. Creo que es del año 94. Y además, en esta película, la protagonista es una mujer con un body count altísimo. Y no solamente no le trae consecuencias negativas, sino que se proyecta a una mujer muy segura de sí misma, con gran autoestima, una mujer irresistible, muy sofisticada. Es decir, te están positivizando ese body count alto. El otro día hice el vídeo, el review de los looks, de los premios 40, y canté un trocito de la canción Wannabe de las Spice Girls y no me había dado cuenta de la letra, porque nunca me gustó este grupo. Claro, como nunca me gustó este grupo, no presté atención a la letra. Es de estas canciones que te lo meten en plan martillo, ¿no? Como el despacito. No te gusta, no le prestas atención, pero eres capaz de repetir la letra, en plan mensaje subliminal. Pues al prestar atención a la letra, dije, ostras, ahí nos lo estaban metiendo. Dice, if you want my future, forget my past. Si quieres mi futuro, olvida mi pasado. Y luego continúa la letra con, don't go wasting my precious time, no vayas perdiendo mi valioso tiempo, y no sé qué más de las amigas. Power woman, el hombre no puede cuestionar nada, tiene que aceptar todo, porque la mujer es la reina de los mares. Es curioso analizar las películas, series y canciones de antes, porque están llenas de mensajes. Ya no puedo ver una comedia romántica sin sacar montones de conclusiones, y pensando todo el rato, tengo que hacer un vídeo de esto, fíjate, no me había dado cuenta de esto, ya no las disfruto igual. A veces es mejor vivir en ignorancia, soy como los de la conspiración, mira, en el minuto 3.33 ha salido uno con una camiseta con un 11, la luna, el otro vestido de negro, que representa el... Bueno, ya sabéis. Y nada más por hoy, espero que al menos os haya sacado una sonrisilla en este día tan gris, y no solo por el cielo. Si te ha gustado, dale like, suscribe y comparte, que nunca lo pido, y me dicen, tienes que decirlo al final del vídeo cuando termines, y yo, pues si es que a la gente si le gusta, ya le da like, no, no, no es que lo tienes que decir, pues nada, aquí estoy diciéndolo.